Tu creías que sin ti yo moriría Por la ausencia de tu amor Por la falta de tu imagen Tu presencia y tu sabor Que me haces mucha falta Que no tengo tu calor En cambio puedo decir Que no estás mal Pero es la pena de pasar Y ese dolor que me lastima Lo aprendí a sobrellevar Y tú aún piensas igual Que nací pa' suplicarte E implorarte hasta el final Y aunque me duela No te voy a rugar Ya me hiciste mucho mal Y no pienso regresar Y volverme a humillar Y aunque me duela No te voy a rugar Pues sin ti estaré mejor Aún así sin tu amor Aprenderé a caminar y a respirar Mucho mejor Y esto es Capitanes 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 Pues sin ti estaré mejor, aún así sin tu amor Aprenderé a caminar y a respirar mucho mejor Aprenderé a caminar y a respirar mucho mejor DJ R.V.D. DJ R.V.D.